Solo tú entiendes mi pasión, pa' quitarme la razón. Mujer, mujer, por ti puedo enloquecer. Solo tú eres el alma de mi vida. Si me abandonas, que será de mí, volverá a quedar mi miedo de mi vida. Cuando estés en mí, ya te quería vivirá. Hoy te quiero, que quiero más toda mi niña. Antes de ser mía, ya te quería vivirá. Hoy te quiero, que quiero más todavía.